¡Jeje! ¡Hola cocineros! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Joas, es un placer saludaros con otra deliciosa receta Aquí mismo en el canal de Cocina, Cocinando con Joas, se estará preguntando Joas, cocinero del canal, conductor del canal, ¿qué se prepara el día de hoy? Buena pregunta El día de hoy voy a preparar mis próximos cocineros, ¡saltaíto de pollo! ¡Vamos a preparar el plato! En una olla, colocamos aceite vegetal chau, o sea, dos pollo de soya Aquí, ahí Y a continuación, vamos cortando el ají amarillo y la cebolla Para a continuación, echarle aquí Probemos el ají amarillo y la cebolla ¡Suscríbete al canal! A continuación, echamos el ají amarillo y el ají amarillo y el ají amarillo y la cebolla Y así le echamos el color. Y así le echamos el pollo, que lo cortamos en cuadrados. Y lo removemos bien, ¿no? ¿Qué? ¿Papa? Voy a averrizar. Esta es la sopa que estamos cocinando, creo que va a verse el papa. No lo voy a ver. Parece que no. Colócalo en papa. A continuación echamos la sal, echamos la pimienta para que le dé un buen gusto al pollo. Y a continuación echamos el collo. Removemos bien el pollo y lo tapamos y esperemos hasta que sude el pollo. Cocineros y cocineras, espero que les guste mi presentación, que es mi saltadito de pollo. Para sus amigos, amigas y familiares, a todo el mundo les va a gustar ese plato. No te olvides también de suscribirte en el botoncito rojo de YouTube, para que seas parte de mi familia en el canal Cocinando con Joas. No te olvides de darle like al video para que me puedas seguir apoyando y seguir creciendo en el canal Cocinando con Joas. Compartir este video con todos nuestros amigos, amigas y con toda su hermosa familia. No te olvides de activar mis suscripciones para que yo te notifique de todas mis recetas que están publicando día a día en el canal Cocinando con Joas. Así que cocineros, me despido Cocinando con Joas, cerramos sección. 10 minutos. 16 horas Updata 15 minutos. 17 minutos. 15 minutos. 10 minutos. 15 minutos. 16 minutos. tiver�가 matching jezziще, Enrique texto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!